y no... nunca lo he visto y la verdad es que... bueno, el canal es de Atomic Kao Atomic Kao, ahí lo tenéis y vamos a relacionar porque no... 107 datos que debes de saber de Starry, vale, vamos a ver cuántos no sabemos, espero saberme bastante, bueno, datos, según de lo que sea, si es del juego en sí, a lo mejor si me lo sé, a lo mejor no, pero vamos a ver, no sé si estará demasiado fuerte o demasiado flojo, vamos a verlo, lo voy a poner así, como yo grito fuerte, hablo fuerte, vaya, pues lo ponemos un poquito más fuerte. Gracias, Mariana. Lo compartan con sus amigos en redes sociales y se suscriban al canal. Ya sabéis, hacerle caso a Mariana que sabe de lo que habla. Pues hoy analizaremos los 107 datos que debes saber sobre Stardew Valley, comenzamos. Vamos allá, vamos a la intro. Guau, qué gráficos. Guau. Si yo llego a descubrir ese juego cuando tenía la Nintendo, a veces he flipado muchísimo, eh. Stardew Valley fueron Minecraft, Terraria y Animal Crossing. Solo por mostrar un pequeño ejemplo, la parte en donde tienes que explorar una mina abandonada, cuyos pisos se generan de forma procedural, está inspirada directamente en Minecraft. Otro juego que fue un parteaguas dentro de los juegos indie. Para sorpresa de todos, Stardew Valley fue diseñado enteramente por... Este es el creador, vaya. ...programador Eric Barone, quien no solo diseñó el código del juego, sino que también creó el arte, computadora y escribió los diálogos. Por otro lado, el juego fue distribuido por Chucklefish. Barone comenzó a desarrollar el juego como una forma de afilar sus habilidades en la programación mientras trabajaba como acomodador en una sala de cine. De hecho, Stardew Valley fue un proceso personal... ¿Trabajaba de acomodador? En... en el cine. Y hacía esto. ...que le costó cerca de cuatro años de trabajo. Stardew Valley también es, de alguna forma, una crítica a la franquicia de Harvest Moon. Barone era muy fan de esta saga de juegos, pero sentía que Harvest Moon había dejado de innovar desde el lanzamiento de Harvest Moon Back to the Nature, por lo que decidió crear su propio simulador de granja, convencido de que podía hacerlo mejor. Curiosamente, su videojuego favorito es Minecraft, pues según sus propias palabras, la vida virtual que tenía en ese título tenía un propósito e, inclusive, llegó a desarrollar un sentimiento de pertenencia. Hasta antes del desarrollo de Stardew Valley, y pese a tener una licenciatura en informática, Barone no tenía mucha experiencia en programación de videojuegos ni en el diseño en arte de pixeles. Básicamente, se fue enseñando a sí mismo mientras trabajaba en su proyecto. Con Stardew Valley, Barone no solamente buscaba entretener, sino también dar mensajes de vida a los jugadores, como la importancia de relajarse y pasar un tiempo lejos de las preocupaciones de... La verdad que eso lo ha conseguido. Está currado. Por eso que al inicio del juego vemos que nuestro personaje, antes de heredar la granja, se encuentra trabajando en una fría corporación sin rostro. Asimismo, Stardew Valley es un reflejo personal de los miedos y preocupaciones de su autor, como la sustentabilidad, el miedo al fracaso e, inclusive, sus propias angustias existenciales. Detalles que son un poco profundos para un aparentemente sencillo juego de simulación de granja. Durante el desarrollo del juego, Barone intentó llevar una vida relativamente saludable. Evitó las bebidas energéticas y las sustituyó por tés verdes. También improvisó un escritorio para trabajar de pie con una pila de cajas. Poco se habla de ese escritorio, ¿eh? Poco se habla de ese maldito escritorio. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué escritorio? El setup de Eric Barone, ¿eh? Está guapo, la verdad. Yo lo copiaba, la verdad. Encima de los altavoces, tiene el teclado y el ratón, ¿eh? Y encima de una caja, el monitor. ¡Guau! Mientras que su teclado y su ratón eran sostenidos por las bocinas de su estéreo. Cuando estaba trabajando en Stardew Valley, Barone vivía en la ciudad de Seattle, un lugar bastante adecuado para un desarrollador de videojuegos, mientras su novia estudiaba un posgrado. Como ya mencionamos anteriormente, con Stardew Valley, Barone buscaba mejorar sus habilidades como programador, luego de que solicitó trabajo en distinto. Oye, Poco se habla de lo que ha cambiado ya su zeta, ¿eh? Ya no tiene el mismo de antes, ¿eh? Este se lo ha currado un poco más. Bueno, tampoco es que esté muy currado, pero oye, ya tiene mejor cosa, ¿eh? Estos son los primeros gráficos de Stardew Valley, ¿no? Parece ser, ¿no? A diferencia de la mayoría de los desarrolladores, Barone se negó a hacer una campaña de acceso anticipado en Steam para Stardew Valley. En su lugar, él quiso que los jugadores vieran el juego cuando éste estuviera listo. Como sea, recibió mucha retroalimentación por parte de Steam Greenlight. Para comunicarse con sus beta testers, Barone se valió de Trello, un software para administrar proyectos. Esto con la intención de llevar un manejo más eficiente sobre las sugerencias y críticas que le hacen. Bueno, Dani, ¿qué pasa? Durante el desarrollo, Barone utilizó el seudónimo ConcernedApe. Para comunicarse con los beta testers y sus fans. Fue tanto el celo con que mantuvo su identidad en riguroso secreto, que el anfitrión que iba a conducir un gameplay promocional de su juego le preguntó de una forma muy educada si le podía decir Eric durante la transmisión. El nombre de usuario... ¿Eso por qué lo quitaron? ¿Habéis visto cómo han echado la semilla? Si le podía decir Eric durante la transmisión. El nombre de usuario ConcernedApe tiene un significado peculiar, pues, aunque Barone suele elegir sus nombres de usuario con lo primero que se le viene a la cabeza, eligió ese apodo en específico, que podemos traducir literalmente como simio preocupado, debido a su inquietud por el impacto del ser humano en la sustentabilidad y la ecología. Stardew Valley cuenta con un sistema de combate. Esto hace que destaque de otros juegos similares y además es un detalle que contrasta con las otras cosas que tienes que hacer, como el mantenimiento de la granja o la socialización. Stardew Valley tiene un personaje mestizo llamado Maru, pues es hija de un padre afrodescendiente y de una madre caucásica. Barone ha confesado en repetidas ocasiones que quería ser un simulador de granja que fuera de verdad incluyente. Existe un personaje dentro del numeroso elenco de Stardew Valley que es un veterano de guerra. Su nombre es Kent y es un sujeto que intenta sobrellevar los traumas que le dejó la guerra. Puedes conocerlo a él y a su... Bueno, entonces si vas conociendo todos los personajes del juego también te lo va explicando. Y tal vez intentar sacar a Kent de su aislamiento. El jugador puede casarse con alguno de los NPCs de su mismo sexo si así lo desea. Como ya hemos mencionado antes, Barone de verdad buscaba crear un juego incluyente y que reflejara problemas del mundo real. Uno de los personajes de Stardew Valley puede darle sus coordenadas reales al jugador. Harvey, el doctor del pueblo, durante uno de los eventos del juego te dirá que sus coordenadas son 52 Norte y 43.4 Este. Lo que te ubicaría al suroeste de Rusia, cerca de Kazajistán y Ucrania. Tal y como pasa en otros juegos, tus decisiones afectarán a los NPCs. Por ejemplo, tus actos incluso pueden alterar el libro que escribirá uno de los personajes, Elliot, el sensible aspirante a autor. Que se encuentra trabajando en una novela, pues el primer evento afectivo que tengas con él determinará el género de su escrito. Ya que puede terminar escribiendo una novela policial o una novela rosa o una saga de ciencia ficción épica. Dependiendo de cómo lo trates. Los cultivos no crecerán si no te encuentras jugando. Si bien esto puede ser una desventaja, Stardew Valley es tan complejo e inmersivo que quizá esto se hizo para mejorar la experiencia del juego. Pues imagínate que un día comenzaste a cultivar algo y tras hacer una pausa ahí de la nada, al día siguiente descubres que toda tu granja está llena de, no sé, arándanos. Las misiones diarias se generan aleatoriamente. Esto se hizo a propósito para que cada vez que un NPC le pidiera un favor al jugador, hubiera un poquito de sorpresa. Al empezar el juego, puedes elegir entre diferentes tipos de granja dependiendo de las preferencias que tengas y las metas que busques lograr. Por ejemplo, puedes elegir una granja que tenga un río en medio si te gusta pescar. Otra tiene más zonas en donde puedes extraer más minerales y otra te permite más opciones de cultivo. Dicho esto, tal vez te sorprenda saber que no necesariamente debes ser un granjero en Stardew Valley. El título está diseñado para ser extremadamente maleable y existen diferentes maneras para que el jugador pueda completar sus objetivos. Por ejemplo, puedes dedicarte a explorar la mina para encontrar oro y otros minerales. O puedes convertirte en un maestro de la risca. Las cuevas son uno de los grandes misterios de Stardew Valley, según Barone. Las cuevas que el jugador puede explorar son antiguas y profundas y están repletas de criaturas que pueden tomarte por sorpresa. Existe un monstruo amigable en Stardew Valley. Su nombre es Crobus y vive en el alcantarillado del pueblo. Además de portarse muy amable con el jugador, te vende ítems, aunque también suele considerar a los demás monstruos como sus amigos. El nombre Crobus significa, según este simpático monstruo, traspasador de puentes. Esto no solo puede ser una referencia al hecho de que Crobus no tenga problemas en comunicarse con los humanos, sino que dentro del juego hay literalmente un puente roto que debes reparar. En Stardew Valley, también puede conocer a un enano. Este se encuentra dentro de la mina a la que solo puedes acceder si rompes la piedra que bloquea el paso. Por desgracia, este sujeto solo habla en enano, por lo que tendrás que buscar cuatro pergaminos que tendrás que donar al museo para que así puedas comunicarte con él. Las cavernas que puedes explorar, además de ser sombrías y misteriosas, fueron el escenario de una antigua batalla cuyos detalles aún hoy desconocemos. Originalmente, Stardew Valley iba a aparecer en la plataforma de Xbox Live Indie Games en lugar de Steam. Barone iba a elegir esta plataforma porque creía que había igualdad de oportunidades para los desarrolladores. Sin embargo, cuando se dio cuenta que su juego iba a ser más popular de lo que él imaginaba, decidió arriesgarse con Steam. Según el mismo Barone, para desarrollar Stardew Valley, él trabajó 10 horas todos los días de la semana, sin descanso por cerca de 4 años. Una vez terminó... Es mucho trabajo, ¿eh? Muchísima tela. ...su horario laboral aumentó a 15 horas al día, que dedicó mayormente a responder preguntas y a interactuar con los fans. A diferencia de otros juegos, Stardew Valley es técnicamente infinito. Por ejemplo, cualquier título de la saga Harvest Moon concluye luego de que pasan dos años dentro de la temporalidad del juego. Por otro lado, uno de los beta testers de Stardew Valley consiguió cerca de 400 horas de juego, lo que equivale a 5 o 6 años dentro de la temporalidad del juego. Barone estuvo muy involucrado... Bueno, ya tengo 8 años en el juego. Tengo casi 500 horas. ...con los fans mientras estuvo desarrollando el juego. Es por eso que se valió de Reddit y Twitter para informar sobre el progreso de Stardew Valley a sus seguidores. Oye, me gustaba mucho lo gráfico eso, ¿eh? Me gusta mucho lo gráfico que tenía antiguamente, Stardew Valley. Me mola, la verdad. Me mola cómo se ve. Estaría guay encontrar un mod o algo para ponerlo así y que se viese así. Me gustaría jugar una partida así, la verdad. Me mola, me mola. Para informar sobre el progreso de Stardew Valley a sus seguidores. Dentro del juego existen algunas referencias a películas de culto. Por ejemplo, puedes conseguir un espantapájaros que tiene un aspecto similar al que aparece en la película El castillo vagabundo de Hayao Miyazaki, director al que es muy devoto Eric Barone. Barone siempre quiso trabajar él solo en Stardew Valley, pues lo consideraba un proyecto personal. Como él mencionó en una ocasión, eres libre de trabajar hasta el cansancio, pero no de obligar a los demás a hacerlo por ti. Los personajes con los que te puedes casar en Stardew Valley tienen su propia personalidad e intereses. Cada uno de ellos tiene un lugar específico en el mapa en donde desarrolla su actividad, pues a una le gusta tocar la flauta, a otro practicar skateboarding y a otra le gusta meditar. El jugador tiene la posibilidad de separarse de su pareja. Por la cantidad de 50.000 monedas de oro, puedes pedir el divorcio de tu pareja e inclusive ganar la custodia de tus hijos. Aunque también tendrás que lidiar con los reclamos de tu ex cada vez que te lo encuentres. Me ha roto el corazón, ya no puedo hablar contigo. Es verdad, pero eso se puede solucionar, ¿eh? Ahí está. Siempre hay que ser buena gente con él. Dos de los personajes de Stardew Valley tienen un romance secreto. Aunque Marnie lo niegue, ella tiene interés por Louis. Puedes encontrar la ropa interior de Louis en el rancho de Marnie. En el juego no existe la posibilidad de matar a tus animales para producir carne, aun cuando esta actividad es bastante común en las granjas. Barone descartó esta idea luego de que los beta testers desarrollaron cariño por sus animales de granja, por lo que le pareció que sería demasiado cruel que un jugador, luego de mimar a un animal, lo... Hay mods en los cuales se puede hacer carne si queréis, pero no sé, es curiosidad la verdad. Es curioso porque una persona de los que probaron el juego al principio dijeran No, me gustan mis animales, no quiero matarlos. Eh... sí, aunque no sé... Escrito Valley un poco raro, ¿no? Ahí, vale. Ahora sí. ...llevara directamente al matadero. También es imposible matar o lastimar directamente a los animales o a cualquier NPC del juego. Esto quiere decir que aun descuidando a tus animales, estos no morirán. Pero si no les prestas la debida atención, ellos tampoco producirán. Ten cuidado con desvelarte dentro del juego. Está bien que quieras ser un granjero productivo, pero si sigues despierto hasta las 2 de la mañana, tu personaje se desmayará de cansancio y amanecerás con la mitad de energía. La corporación Yo-Yo te cobrará por sus servicios, ya que si te desmayas... ¿Hoja? Bueno, según quien te encuentre, ¿no? Que alguna vez te cobra... Te cobra el médico, ¿no? No tiene que ser hoja. ...te rescata un empleado de esa empresa, este te cobrará el favor. ¡Qué tacaños! Stardew Valley tiene un sistema de carácter... Supongo que la idea sería al principio poder matar tus animales, pero los que probaron el juego al principio dijeron no. No nos mola esta idea, nos gustaría que los animales no se pudiesen matar y que no hubiese carne. Y entonces, pues, un juego que no hay carne y ya está. Es raro porque en todo tipo de juegos así de granja y eso, tú puedes producir carne y vender la carne, pero en este no. La verdad es que es curioso. Teo, que hace que se diferencie de otros juegos como Harvest Moon. Al combinar determinados ítems que tengas en tu inventario, el jugador puede crear panales para las abejas, mayonesa o frutas en conserva. El juego también incluye un sistema de cocina. Puedes crear toda clase de platillos si obtienes la... Una pesadilla, la verdad. Cocinar, una pesadilla. Y además, los alimentos preparados no solo sirven para mejorar tus estadísticas, sino que también se pueden vender más caro que si vendieras los ingredientes por separado. Barone hizo esto a propósito para que el jugador... ¡Oh! Está guay, ¿eh? Decorado, con todas las mesitas y las comidas ahí. Un día esto lo podríamos hacer, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sería el primer vegano, a lo mejor, del mundo. No lo sé. No, no sé. Ella ha dicho que es porque le cogieron cariño a los animales. Puede ser. No tengo ni idea. Y está guay, ¿eh? Se podría hacer esto. Llenar una cabaña entera de mesitas con todas las comidas. Que yo las tengo guardadas, por cierto. Todas las comidas que tuve que hacer, las tengo guardadas en un cofre. Por si al caso, en un futuro las pidieran o... Yo qué sé. A saber tú. Las tengo todas producidas, las tengo todas metidas en un cofre. Pero la verdad es que quedan muy bonitas puestas, ¿eh? Y tengo una cabaña ahí que me sobra. Podríamos llenarla de mesitas de esta con comida, que queda muy guay. No se enriqueciera haciendo el menor esfuerzo. Las cuevas y calabozos de Stardew Valley se generan de forma procedural, lo que quiere decir que cada vez que bajes a uno, la forma de los cuartos y la disposición de los objetos y los enemigos será distinta en cada ocasión. Esto hace que la exploración de las cuevas sea adictiva al mismo tiempo que peligrosa. No puedes transcortarte de forma instantánea en Stardew Valley. Si bien esto no es necesariamente un problema y es parte del ritmo relajante que tiene el juego, algunos reseñistas y jugadores sintieron frustración al no desplazarse rápidamente de un lugar a otro cuando lo necesitaban. O de que terminaran desmayados antes de llegar a su casa luego de un arduo día de trabajo dentro del juego. Este es uno de los pocos videojuegos que te alienta a ver la televisión. Si enciendes el televisor que está en tu casa, puedes tener el pronóstico del clima, aprender un nuevo platillo y hasta enterarte de qué variedad de peces aparece. Qué guapo está ese personaje, ¿no? Está guapo. Me gusta la verdad diseñar personaje ese. En este juego los gusanos son importantes y deberías prestarles más atención. Estos aparecerán en el suelo como tres rayitas que se mueven y que puedes recoger con tu pala para añadirlos a tu inventario. Y tal y como sucede en la vida real, estos son más numerosos en días lluviosos. Stardew Valley tiene un easter egg justo en la pantalla de título. Si haces clic en el logo de Concerned Ape, este hará un ruido gracioso y tendrá una pequeña reacción animada. Posteriormente, cuando vuelvas a iniciar el juego, el logotipo ya no tendrá sus gafas de sol. En la pantalla de título y si haces clic en la primera E, aparezca... Esto lo subí yo en un vídeo, así que lo podéis ver. También salen los junimos y esas cosas que se quedan quitando. Escucharás un estruendo. Esto te indicará que un meteorito cayó en tu granja, del cual puedes extraer el material... Un segundo, ¿desde cuándo es este vídeo? Ah, de la estrella de marzo de 2022. O sea, que las nuevas curiosidades también saldrán, ¿no? Un segundo, ¿no? Existe una bruja dentro del juego. Si bien es un evento raro que se activa al azar, es posible que una bruja te visite para embrujar alguna de tus gallinas para que produzca un huevo del vacío. Si empollas este huevo especial, te dará una gallina del vacío que producirá únicamente huevos del vacío que puedes vender a muy buen precio. Otro ser mitológico que puedes encontrar en Stardew Valley son hadas. O al menos algo que se les parece. Si pones mucha atención, puedes hallar unos seres llamados Junimos, que pueden ayudarte a encontrar nuevas zonas para explorar y desbloquear ítems geniales para tu granja. Pero fuera de broma, sí hay un hada dentro del juego. Esta es conocida como el hada de las cosechas y es un evento que también ocurre al azar y que hará madurar instantáneamente alguno de los cultivos que tengas durante la noche. Como mencionamos anteriormente, en Stardew Valley hay un hechicero. Este se llama M. Rasmodius y vive solo en su torre y se rumora que es el verdadero padre de la joven Abigail. Es posible generar cosechas gigantes. Si plantas un mismo tipo de cultivo en un espacio de 3x3, es muy probable que aparezca un producto gigante. Esas cosas están tan fuera de lugar que muchos fanáticos creyeron que se trataba de un bug. La granja no es el único lugar en donde puedes cultivar. Si terminas algunos objetivos del centro comunitario, es posible que desbloques el invernadero, en donde puedes sembrar cultivos que estén fuera de temporada. Asimismo, si cumples con más objetivos del centro comunitario, desbloquearás el autobús, que podrá llevarte al desierto en donde encontrarás materiales que son exclusivos de esa área. En Stardew Valley hay una pequeña broma a América Online. Siempre que sales a pescar hay una probabilidad muy alta de que encuentres basura. Tomó un disco compacto inservible que es una versión de prueba del servidor JojoNet 2.0, del cual produjeron millones. Quizás ustedes sean demasiado jóvenes como para recordarlo, pero a finales de los 90 y principios de los 2000, uno podía encontrar CD Rooms con el software promocional de América Online, hasta en la tapa del excusado. Existe una pequeña referencia al R... La verdad es que no me acuerdo de eso. Pues en el cuarto de Abigail, sobre una pared hay una imagen de Crono, el protagonista de ese juego. Incluso tiene una consola que parece ser un Super Nintendo. Hay una escena con Abigail que juegas a la consola también. Actualmente Stardew Valley se puede jugar en cualquier consola, siendo la versión más popular la que apareció para Nintendo Switch. Incluso en el 2018 llegó a aparecer una versión para la consola portátil PlayStation Vita. Sin embargo, este es el port más arcaico, pues corre una versión demasiado primitiva de Stardew Valley. Una de las cosas que no le gustaron de Stardew Valley a su creador fue la manera en que el fantasma del abuelo del jugador evalúa los primeros dos años de producción de la granja. Según Barone, el tono del abuelo llega a ser un poco duro y rompe con el tono relajante que tiene el juego en general. Es tanta la dedicación que tiene Eric Barone hacia su juego y sus seguidores que muchas veces compuso él mismo los archivos corruptos que llegaron a tener los jugadores de Stardew Valley. Según sus propias palabras, él se siente responsable por todo lo que pudiera salir mal en el juego. Naturalmente existen cosas en Stardew Valley con las que se siente satisfecho Eric Barone. Su estación favorita es el verano por lo cálida y exuberante que luce en el juego. Su aldeana favorita, y la mía, es Penny. Y su lugar favorito es la carpintería de Rubin. Al igual que sus aldeanos, Barone tiene una lista de ítems de regalo que ama y que detesta. En una entrevista que le hicieron, Barone dijo que, si viviera dentro de su propio juego, le gustaría que le regalaran café y una ovni-hilda. Por otro lado, detestaría que le regalaran comida para conejos. De verdad, este tío es un maldito genio, ¿eh? Sin palabras, la verdad. El juego cuenta con un modo cooperativo en donde puedes trabajar en la granja al lado de un amigo. Esta idea la quiso implementar Barone desde la primera versión del juego. Con la inclusión de este modo también se ampliaron las opciones de matrimonio. Es que lo tiene todo, ¿eh? Lo tenía todo pensado el tío, ¿eh? Ahora dos jugadores podrían casarse de forma virtual si así lo desean. Uno de los grandes errores de programación que aparecieron durante el lanzamiento oficial del juego era uno que no te permitía salvar la partida y, en cambio, congelaba la pantalla para mandarte directo a la pantalla de inicio. Sobra decir que esto se corrigió de inmediato, pero no estuvo exento de reclamos por parte de la comunidad de jugadores. En febrero de 2017 salió una convocatoria para traducir el juego a diferentes idiomas. Gracias al editor Playism, fue posible traducir Stardew Valley al español, al portugués brasileño, al ruso, al japonés, al alemán y al chino simplificado. Stardew Valley es tan bueno que mucha gente se sintió culpable de piratearlo. Según un comentario de un usuario de Steam, este confesó que primero lo pirateó y luego lo compró de forma legal por el simple hecho de que el juego le había conmogado. Era tan bueno el juego que se sintieron mal de no comprarlo, le dijeron, te tengo que dar mi dinero. Es que es tan bueno el juego que te voy a dar dinero. En el año de 2016 se vendieron más de 400 mil copias. Dos meses después logró el millón de copias vendidas. También fue un fenómeno de preventa, pues incluso llegó a superar el número de pedidos de otros juegos AAA como The Division. Otra cosa que contribuyó a la popularidad de Stardew Valley fue que la distribuidora Chucklefish le dio una versión preliminar del juego a varios streamers y youtubers populares para que se la mostraran a su audiencia. Stardew Valley ocupó el lugar número 16 de los juegos más vendidos de Steam en 2016, obteniendo una ganancia aproximada de 24 millones de dólares. También fue el juego más descargado por nuevos usuarios en esta plataforma. De hecho llegó a vender más copias que Call of Duty de moda ese año. Y para colmo, este juego fue extremadamente popular en Reddit, pues tan solo en febrero de 2017, el subreddit de Stardew Valley llegó a tener 85 mil suscriptores. También tuvo mucha popularidad en Tumblr, llegando a tener una página titulada Citas Incorrectas de Stardew Valley, que era un sitio humorístico acerca de los personajes del juego. También existe una cuenta de Twitter de la empresa JoJo, misma que no está vinculada con Eric Barone. Cada vez que aparece un tuit con alguna novedad sobre Stardew Valley, esta cuenta retuitea añadiendo algún eslogan de la empresa. Stardew Valley es un título bastante popular en los streams en vivo. Este juego tiene una base de seguidores muy devota. Por ejemplo, un fan reprodujo el mapa completo del juego usando... ¡Guau! Me encanta, ¿eh? Está guapísimo el cuadro. Técnica de bordado de punto de cruz... Bueno, bordado de punto de cruz, vaya, el cuadro. Trabajo sin duda muy hermoso. Carrie Faye, una fan devota con inclinaciones artísticas, creó una guía del juego a mano, que también es un libro para colorear. Con más de 200 páginas, esta es una guía bastante completa de la primera versión de Stardew Valley. Stardew Valley es tan realista que incluso existe gente que ha mencionado el juego en sus entrevistas de trabajo. Un usuario de Reddit llamado Safri mencionó que cuando le preguntaron sobre sus pasatiempos en una entrevista de oposición para un puesto relacionado con finanzas, describió el trabajo que hizo en Stardew Valley, así como la economía del juego, con mucho detalle. Y lo más increíble de esta historia es que... ¡Concibió el trabajo! ¿Concibió un trabajo poniendo de ejemplo lo que hizo en el juego? La sorpresa de nadie, la primera cosa que suelen hacer los jugadores de Stardew Valley es crear la mayor cantidad de oro posible, llegando a escribir guías muy detalladas de cómo conseguirlo de manera rápida. Irónicamente, esto contradice la intención de Eric Barone de crear un juego en donde uno pueda relajarse y divertirse. Barone hizo que Shane y Emily también fueran personajes con los que te pudieras cazar. Luego de hacer una encuesta en Twitter, sobra decir que ganaron por una mayoría abrumadora. Ahora, existen muchos mods para el juego, pero casi ninguno es bien visto, ya que la mayoría de ellos solo busca sexualizar a los personajes para hacerlos más atractivos, cosa que incomoda mucho a Barone. Sin embargo, existe un mod conocido como Mecora de Cerdos, que lo único que hace es darle un diseño más realista a estos animalitos. Otro mod interesante es el de Kawai Hats, que le permite al jugador, pues, tener un guardarropa más amplio de sombrero. Parece ser que las mecánicas de pesca... Pues, era un chaval que estaba jugando a Estartivales y fue a una entrevista de... De finanza, del trabajo de finanza, y explicó lo que hizo en el juego, cómo consiguió ser, supongo, ser rico en el juego y conseguir trabajo. ¿Por poner ese ejemplo? No lo sé. Tampoco hay que creérselo a todos, ¿sabéis? Hay que sorprenderse, pero tampoco no lo vayamos a creer todo, porque puede ser verdad o puede ser mentira. Han dividido a los fans, pues, si bien a algunos les gustan, otros las consideran insufribles y han creado mods para simplificarlas aún más. Stardew Valley también ha ayudado a muchas personas a comprender mejor el autismo. Un reseñista del juego mencionó que su hermano con autismo de alto funcionamiento suele estresarse o entrar en pánico cada vez que sale de su rutina, pero una vez que se adentró en el mundo cálido y reglamentado de Stardew Valley, comenzó a relajarse y a soltarse un poco más. En el 2016, Stardew Valley fue nominado a dos joysticks de oro, si bien perdió en la categoría de mejor... Eso es verdad, ¿eh? Ayuda mucho. Sí, habrá mods que las pongan más sexy a las NPC. La verdad es que no lo he visto nunca, los mods esos. He visto que le puedes cambiar la ropa y eso, pero nunca lo había visto así. Nunca había buscado ese mod, la verdad no era mi intención. Y lo que estaba diciendo, que lo de que ayuda a bastante gente, en plan gente que sufre de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera. Es verdad, ¿eh? Es verdad que este juego ayuda muchísimo y la gente que empieza a jugarlo como que se relaja, se desestresa y es una vía de escape muy, muy, muy buena, ¿eh? El mejor juego indie frente a Firewatch ganó como el descubrimiento del año. Este juego independiente con gráficos de 16 bits también consiguió una nominación en los Game Awards desde el 2016 dentro de la categoría del mejor juego indie. Por desgracia, ese año tuvo una competencia muy dura y perdió contra Inside. El portal Gamasutra lo mencionó en su lista de los 10 mejores desarrolladores de 2016, llegando a estar al nivel de grandes compañías como Blizzard y Niantic. Barone en el 2017 incluso llegó a estar en el listado de la revista Forbes de los 30 emprendedores menores de 30 años. Barone tuvo la oportunidad de conocer a Yasuhiro Wada, el creador de Harvest Moon, durante una entrevista que le hizo a ambos la revista PC Gamer. Casualmente, ambos alcanzaron el éxito a la misma edad, pues sus simuladores de granja vieron la luz cuando ambos apenas tenían 27 años. Stardew Valley ha hecho que Harvest Moon sea más popular. Me gustaría buscar a Harvest Moon, a ver si pudiese jugar, no sé si está en Steam, ahora después lo busco, a ver si lo encuentro, y para verlo, a ver si se pudiese jugar. Barone mencionó que su acertijo favorito es el que le hace Bilbo a Gollum en el libro de El Hobbit, que es el de ¿Qué tengo adentro del bolsillo? Una de las metas que busca conseguir Barone en su juego es la de crear más profesiones, además de la de granjero. Barone ha confesado en varias... Este es el nuevo juego de Eric Baro, que está trabajando en él, y bueno, ya lo puso por Twitter, subí un par de vídeos de este juego, que han ido sacando imágenes. Hace bastante que no sacan ninguna imagen, y ojalá salga pronto, aunque no parece que vaya a salir pronto porque no están sacando nada, pero... Esperemos que por lo menos menos, o sea, a final de año, este juego fuera. Que no lo creo. Con el único objetivo de ofrecer felicidad a los usuarios, ¿acaso no es un tipazo? Desde hace algún tiempo salieron ediciones físicas de Stardew Valley para PlayStation 4, Xbox One, y quizá la más popular de todas para Nintendo Switch. Las cosechas que dan más ganancias en cada temporada son las fresas en primavera, los arándanos en verano, y las... ¿Los arándanos en verano? Sí, creo que sí. Hace en otoño, ¿qué otro dato conoces de Stardew Valley? ¿Con qué personaje te casaste? ¿Tuviste que ir a una clínica de desintoxicación para superar tu adicción al juego? Penny, tienes a... Chetos en el cabello. Ah, gracias. Haznoslo saber en la caja de comentarios y no... Pues está muy guay el vídeo, la verdad. Te enteras de cosillas que a lo mejor no sabía, o de noticias que no tenías ni idea, y... Está muy guay, la verdad. Me gusta, me gusta el vídeo. Like.